Estrella del fútbol mexicano y elemento de selección nacional fue Jorge Humberto Crusteísta, portero veracruzano que marcó una época bajo el marco de los Diablos Rojos del Toluca en los años 70. Nacido en Orizaba, Veracruz en el año de 1950, desde pequeño estuvo inmerso en el fútbol, destacando desde categorías infantiles y juveniles, logrando ser uno de los arqueros más importantes de la recién creada tercera división a principios de los 70. Desde donde se proyectó a la primera nacional del fútbol mexicano de la mano del Toluca, donde fue campeón y consolidó una carrera que lo llevó a ser considerado para selección nacional. Toluca, Puebla y Atlante fueron sus equipos en la primera división, de la cual, debido a una lesión, se retiró en el año de 1980 para emprender una prolífera carrera en medios de comunicación. Actualmente, Crusteísta es parte de la Universidad Veracruzana, donde ha destacado tanto en la producción de programas televisivos, además de la publicación de diversos libros de fútbol. Hoy nos acompaña en voz deportiva, Jorge Crusteísta, portero de época en el fútbol mexicano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Voz Deportiva de Radio Televisión de Veracruz, aquí en su canal que es TVMAT. Gracias por acompañarnos y esto lo hago en nombre de todo el equipo Casi Deportible, esta producción, dirigidos por Antonio Morales. Y hoy salvemos con mucho gusto y me da mucho gusto tener aquí a Jorge Crusteísta. Jorge, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? No, gracias a ti, Ariel, y un saludo a todos, gracias a todo el equipo de producción. Y pues es un gusto estar en el mejor programa deportivo del estado de Veracruz. Jorge, viste lo que Erick Javier, lo que Pérez preparó para ti en esta introducción. ¿Qué te recuerda esto, de esta presentación? Sí, Jorge, me recuerda desde que empecé, porque por ahí vi algunas fotos de cuando tenía yo ocho años, que es cuando empecé a jugar fútbol en Orizada. ¿Cómo nace tu idea de ser futbolista, Jorge? ¿O era simplemente al principio una actividad recreativa? Era recreativa, pero yo no sabía jugar fútbol. Yo conviví mucho, casi me pasaba con una familia de Orizada, de los hermanos Guapillo, que hubo dos muy buenos en segunda división, Ramón Guapillo, Mario Guapillo, con los alpineros de Orizada, de los años sesentas. Yo casi me la pasaba en su casa, yo no sabía jugar. Ellos tenían un equipo llamado El Quijotito, de la infantil, y yo los acompañaba. Era yo ahí subcargamaletas, me quedaba en la tribuna viéndolos jugar, pero una vez les faltó un jugador y me metieron. Y entré vestido, mi pantaloncito de mezclilla, mis zapatos de calle, y entré y me pusieron disque de medio volante. El caso es que agarré una pelota por fuera del área, le di la patada y qué lamento. Pues ya sabrás, me emocioné y desde ahí me gustó. Y a ellos les gustó que en el primer partido ayer metieron un gol. ¿Y por qué salió la situación de la portería si tú jugaste en la media cancha inicialmente? Esa es una anécdota también que nadie me la ha podido aclarar. Resulta que yo empiezo a jugar con El Quijotito al año. Ya estoy en el ADO, que era la Asociación Deportiva Orisaveña. Me llevó mi hermano, que era una gran organización. Entro a la infantil de defensa derecho. Empiezo a jugar. A los pocos meses, llegué a los 10 años. A los pocos meses, pues me pusieron de medio, centro lantero, hasta que me ubicaron de defensa natural. A los 12 años, me llaman a la selección de Orizaba para venir a los Juegos Estatales de Jalapa de ese año. Y vengo como defensa. Incluso hay ahí una fotografía donde estoy vestido con la selección de defensa en una orilla. Y no sé por qué, no pudo venir el entrenador titular de esa selección infantil. Mandó un auxiliar, el profesor Cerón, me acuerdo de su apellido. Y me pones de portero todo el campeonato estatal. Quedamos subcampeones, pero yo creo que di un gran rendimiento. Porque me agarró de refuerzo el equipo del Puerto de Veracruz que había sido el campeón. ¿Como portero? Me llevan de refuerzo como portero a los nacionales de Puebla. Pero ahí viene otra vez el asunto. Ya estamos en los nacionales de Puebla y me dan un informe de jugador de campo. Y jugué en el campo en la selección Veracruz. Regreso a Orizaba después de los nacionales. Y entonces el Gordi Bañez, que era mi entrenador de toda la vida, desde infantil hasta tercera división, me dijo, oye, ¿cómo estuvo eso que paraste en Jalapa y todo eso? Le digo, pues yo no sé, hasta ahorita no me explico. Pues a ver, vamos a verte. Y ya me pusieron de portero en el lado infantil y ya me quedé. Le gustó a mi entrenador y ya me empezó a entrenar ahí. Y ya de infantil, intermedia, otra categoría y juvenil. Ahí estuve en el ADO cinco o seis años hasta que llegaba la tercera división en el 67. ¿Cómo te sentiste ya siendo parte de un equipo de tercera división? Cuando era la tercera división, hubo un elemento de aparador realmente, ¿no? Sí, realmente era un aparador porque era la primera tercera división que se inauguraba en el 67, 68. Entramos con el ADO, el ADO hicieron un gran esfuerzo, el doctor Gerson Uribe Márquez y un grupo de gente de Orizaba inscriben al equipo en tercera división y éramos puros chamacos. En ese entonces estaban el Naucalpan, el Flanepatra, San Luis Potosí, Aguascalientes, que eran unos trabucos, pero además estaban integrados por jugadores de 22 años en adelante. No había límite, ¿no? Y nosotros teníamos 16 años. Entonces, pues te imaginarás, era un orgullo estar en un equipo de tercera división. Después de haber ganado campeonatos nacionales y subcampeonatos pre-nacionales y todas esas cosas a nivel amateur. ¿Y como juvenil? Como juveniles, infantiles, intermedia. Y ya estar en tercera división no nos pagaban, por supuesto, era un profesionalismo fingido en Orizaba, porque no había para pagarnos. Entonces, nos daban nada más, nos ofrecían, me acuerdo, 150 pesos si ganábamos y 70 pesos si llegábamos a empatar. ¿Y el perdido? Esa era la paga, pero la paga real era el orgullo de estar jugando en tercera división. ¿Hasta dónde llegaste en la tercera división? En la tercera división, pues, yo creo que soy de los orizabeños el único que jugó los primeros cinco torneos de tercera división profesional. En el lado estuve dos, la temporada inaugural, la siguiente. Luego me vine aquí a Jalapa con los delfines de Jalapa, me mandaron a llamar en paz descanse don Roberto Agüez, que tenía una papelería ahí en el centro, junto con Mario Guapillo, Julián Martínez Vázquez, Antonio Pisoloto, Leobardo Carbona, que también vinieron a jugar aquí. Estuve un año y al año siguiente me regreso a orizaba, estaba otro equipo que se llama el Escuadra Azul, que también había ingresado a la tercera división. Hago dos años con el Escuadra y ya en la 71, 72, me llama nuevamente mi entrenador de toda la vida, que le habían dado a orizaba de tercera división profesional. Vas de nuevo a orizaba y pues ahí salimos campeones, invictos y ganamos absolutamente todo. Equipo campeón goleador, equipo menos goleado, equipo con el campeón goleador de goleo individual. Y nos llevamos todo prácticamente. ¿Y jugaste ya como portero titular ahí? Ya como portero, sí, a partir de la tercera división ya jugué como portero básicamente. Notas si es una interrogante, ¿qué pasó al campo, a la portería? ¿Ya te afianzaste totalmente en la portería? Sí, me gustó además, yo tenía muchas, bueno, me decían tenía muchas facultades y el señor este Gonzalo Áñez me entrenó muy bien. Me acuerdo que me hacía saltar a un compañero de burrito y me tiraba al balón y tenía que pasar encima de él. O sea que aprendí a volar la altura un metro, un metro y un poquito, ¿no? Desde la juvenil. Y siempre fue mi característica que volaba yo mucho. Entonces, pues ya me gustó eso, el azotón y los entrenamientos que eran muy fuertes, intensos. A mí me gustaba mucho todo eso. Amor al deporte en ese instante. Amor al deporte y a la posición. Me gustó, me encantó eso de volar y que la gente te viera y me hacían bolita ahí nada más por ver cómo me entrenaban y cómo volaba. Yo me sentía soñado. Porque después de la tercera división, ¿qué vino? Pues vino el campeonato, te digo, invictos, un equipazo. Se arma la primera y única selección nacional de tercera división que ha habido en este país. Se arma a raíz de ese campeonato. El señor Jorge Vargas, Guillermo Castillo, que pertenecía al Cruz Azul, que trabajaba para Cruz Azul, fue el entrenador. Entonces, nos convocaron a cuatro del Orizaba y tuvimos la fortuna de jugar contra el Clint McAlpin de Bahamas en Orizaba, al cual le ganamos tres a uno. Entonces, ese fue mi mayor logro en tercera. Pero a raíz de todo eso, supongo alguien me dio, porque me llamaron a Toluca. Entonces, pero antes había yo ido a Cruz Azul. Antes me había llamado Raúl Cárdenas, solamente que me tocó, por desgracia, el momento en que estaban disputando la final al América. Entonces, no me pudo ver. Me acuerdo que entrenábamos fuera del estadio 10 de diciembre. Basurto, el Monito, Wendy Milicio Ábal. Ahí afuera del estadio no nos podía ver, porque estaba concentrado en la gran final, que ganaron 3-1 o 4-1 la primera que ganó. ¿Y cómo vino Toluca, entonces? Entonces, ya me arregué, solizaba, ya todo frustrado de que no me pudieron ver y todo esto. Y me llaman Pumas, y voy a Pumas. Si voy a Pumas, todo esto es del transcurso de que acabas en 72 la tercera, y todo ese año del 72 me la pasé probándome. Voy a Pumas, no había dinero para que yo me quedara, no me podían pagar los gastos, yo menos los podía pagar en ese tiempo. Me regreso otra vez, estaba Chuy Segovia en Pumas. Entonces, él fue el que me recomendó, ¿no? Pues este muchacho había yo obtenido a Chuy Segovia aquí en Delfina. Pero tampoco hubo dinero. Entonces, me regreso y de repente el entrenador de siempre, que ya había ido al Río Blanco, le habían dado Río Blanco a tercera, me dice, oye, me dice Daniel Altamirano, que había sido jugador del Toluca, que dice, por Pepe Monse Baez, que si te gustaría ir a hacer una prueba. Le digo, gordo, cómo no, cómo no. Y entonces ya ahí me voy, reuní dinero como pude, y me fui con otro compañero que me lo llevé. Le digo, vente, no, no quiero ir solo. Sin que lo hubieran llamado, lo jalo a un compañero, José Luis Suárez, la zorra, que llegó a ser un gran jugador. Y nos vamos a Toluca y llegamos a las seis de la mañana, me acuerdo. Viajamos toda la noche, transbordar en observatorio para los autobuses a Toluca. Llegamos a Toluca a las seis de la mañana, ya nos dieron un cuarto largo, helado. Me acuerdo, eso sí que llegamos con las maletas y helado del cuarto. Nada más había una cama y un mueblecito. A las nueve vamos a desayunar, ya llegamos a Baja, tú eres Jorge Cruz. ¿Y quién es este muchacho? Pues es José Luis Suárez, le digo. Un compañero que fue el campeón goleador de la tercera edición. ¿Le llevaba credenciales? Sí. Le digo, ah, pues está bien, está bien. Y le digo, pues desayunen, ya se instalaron, sí, ya. Dice, porque a las diez y media entrenamos. Ya, ese fue mi primer entrenamiento y a la semana la firma. Excelente. O sea, me vio enseguida y luego nos firmaron, me acuerdo que era enero, enero del 73. 73. Enero del 73 y así llegué a Toluca. Tu primer partido como jugador de la primera división, Jorge. Pues antes que primera división, a mí lo que me asombró, que llegué a Toluca, yo me daba cuenta que Monse Baez se me quedaba mirando mucho. Y aparte de que entrenábamos, yo después de comerme, acostaba un rato y me iba yo, en la tarde hay una cancha chiquita en Toluca, todavía la hay. Y yo me ponía a entrenar de espejes y de mano, y me acuerdo que pasaba y se me quedaba viendo, yo solito por mi cuenta. Y yo creo que eso fue lo que le agradó. A los 20 días de estar en Toluca, debutó en un partido internacional contra el Basilea de Suiza. Me acuerdo, me dice, ¿vas a jugar? ¿Cómo? Sí. Pero estaba Curi, estaba Silva. No, dice, tú vas a jugar, dice, y lo vas a hacer bien. Y me echó poros y me dio confianza. Salimos, empecé, di un buen partido, pero perdimos 2-1. Y yo, una anécdota, es que en ese partido nos reforzaron Enrique Borja y Carlos Reynoso. Mira, nada más. Tengo ahí la fotografía y nadie puede creer que Borja y Reynoso estuvieron. Corta la encienda, Toluca, en el momento. Sí. Dicen, esto es un montaje, ¿no? Fue un partido internacional, 27 de enero, me acuerdo. A los 20 días de la vida. ¿Cómo empezó Jorge Cruz 6 a fortalecerse, consolidarse ya con el Toluca? Pues me costó mucho trabajo. Tuve muchos porteros extranjeros. Eso fue, yo creo, lo que demoró un poco mi debut en el Toluca. Monse Bae me hizo debutar en la liga del 73-74 en mayo. También jugué contra San Luis, jugué contra Jalisco. No me fue muy bien contra Jalisco, contra San Luis, el debut muy bien. El segundo nos golearon 4-1. Y claro, me echaron la culpa a mí, pero di un partidazo, ¿eh? Y están los periódicos y el que menos tuvo la culpa era yo. Pero estaba al cindo y estaban los grandes goleadores, ¿no? Y Toluca dio un mal partido. Entonces me costó trabajo, nada más jugué esos dos, la temporada 73-74. En el 74 llega Ricardo de León, trae a Gassire, pues era el portero que comprendía su sistema. Y pues tengo que aguantar otro año. Solamente jugué como 13 partidos. Fuimos campeones. En mi segundo año de estar en Toluca, pues somos campeones. Yo no digo somos porque jugué 10-13 partidos, ¿no? 72. Aparte de Copa en el 74-75. Campeón con el Toluca, la tercera corona que obtuvo el Toluca. Y ya consolidarme, todavía se fue de León, 75-76 llega a Peter, llega de Lacha. Muchos entrenadores, traen a porteros extranjeros a prueba. Yo jugué bastantes partidos. Me aventé toda la Copa con Peters. Muy bien estuve toda la Copa. Me empezaron a hacer ofertas. Veracruz me quería. Me quería Zacatepec. Me querían nuevamente los Pumas. Me acuerdo de La Laguna, también me quería. Pero no me soltaban. Entonces ese fue el motivo de que ni jugaba, ni me dejaban ir. Hasta que llega en 1976-77, Gómez Noveira, que había tenido a los tigres negros famosos de la UDG. Y él me da la oportunidad. Entonces, pues él sí me veía los entrenamientos. Entonces, inclusive cuando llegó, yo estaba transferible, me fui a Orizada, porque ahí te piden todo. Cuando estás transferible, pues deja la Casa Club, de esto, a medio sueldo, me voy a Orizada. Y entonces compro el esto y dice, Gómez Noveira, pregunto por Jorge Cruz Feiza, que ¿dónde está? Y luego luego me hablan los directivos. Preguntó por ti, que vente, que no sé qué. Voy y gracias a Gómez Noveira me ficha. Te reincorporas. Sí. O sea, y yo dije, pues ficho. Si preguntó por mí, es porque quiere que juegue. ¿No? Y sí, sentó a Gassire y me puso a mí. Y ahí viene un detalle. Desde que yo debutó en la jornada nueve, de la 76-77, no me anotan gol en seis partidos. Establezco lo que en ese tiempo... ¿Un récord? Era el primer récord. Eran 500 y cacho de minutos y establezco el primer récord. Y ya agarro toda la temporada titular. Es cuando ya me afianzo yo. ¿Ya empieza a dar de qué hablar el nombre de Jorge Cruz Feiza? Y vaya que si di de qué hablar, porque me quería la América, me quería el Atlético Español, me quería tu Cruz Azul, pero no le llegaron al precio. Caray. Lo que sucedió es que esa actuación de 76-77 me valoró, pero la directiva del Tuluca me sobrevaloró, entonces me quería Cruz Azul, donde estaba Miguel Marín. Miguel Marín, mis respetos. Entonces pedían demasiado y a final de cuentas ni América, ni Atlético, ni Cruz Azul le llegaron al precio, pero sí me prestaron al precio. Por un trueque que hubo ahí para que Puebla le pagara algo, un dinero que le debía por Jorge Koch. Entonces me mandan, sí te pagamos a Jorge, lo de Jorge Koch, pero mándanos a Teiza que lo necesitamos. Y voy a Puebla y me llaman a la percepción. Entonces eso otra vez me sobró. Un nuevo reto, una nueva etapa. Una nueva etapa, un nuevo reto, pero un nuevo obstáculo. Yo quería salir de Toluca para ya afianzarme definitivamente en un equipo que sí me diera la chance de estar ahí, pero el valor de mi carta siempre fue el problema. Y entonces me tuve que conformar con ir a préstamo a Puebla y regreso a Toluca, llega Jorge Mari otra vez, le volví a dar el puesto a Gacide y pues yo por supuesto que no podía quedarme. Entonces vuelvo a pedir la salida y me vuelven a prestar ahora al Atlante. ¿Con quién jugaste en el Atlante? Uy, fue una provoca bien bonita, muy padre, porque ya no era el Atlante que le llamaban los mugrositos de Rivas y todos esos. Sí había todavía el plantel de ellos, Bonadena, Crescencio Sánchez, La Calaca González. Todos los que eran del Atlante antiguo se quedaron, pero empezaron a contratar a Luisinho, a Spencer, a Gottfried en la defensa, luego a Caviño, luego a Vázquez Ayala, Montes de Oca, a Eduardo Moses. Había mucho billete porque lo tomó el Seguro Social. Exactamente. Entonces Eduardo, el licenciado Farré, él quería un equipazo y él fue el que me llamó. Él me tenía mucha confianza, él y el licenciado que estaba de su secretario, me contratan, luego debuto, me hice de peto sin dinero, estaba entrenador. Dice, ¿debutas ya la próxima semana con Spencer y con Gottfried? Luego, ¿qué se lastivó a Armando Franco o qué? Porque yo siempre reconocí que Armando Franco era un gran portero. ¿Titular? Dice, no, no, está lastivado, simplemente mereces tú jugar y punto, así no lo digo. Y ya debuto, debuto bien, hago un partidazo, luego me toca contra Chivas, pero la de malas, me lastimo. Recién llegado al Atlante me lastimó el menisco y pues salgo de cuadro titular, regreso a Franco, traen a Básquez del Mercado, quitan a Teto Cisneros, llega a Arpa Fequete y yo sigo ahí recuperándolo. Me recupero procedencia de mi préstamo en el Atlante, regreso a Alto Luca, nuevamente no me quieren vender, etcétera, y dejo de jugar una vez. ¿Para poder ser libre? En ese tiempo se acostumbraba a eso. Si uno deja 18 meses de jugar, te dan tu carta. Recupera tu libertad administrativa. Así es, entonces, lo que hice mientras aproveché, me meto a la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco a estudiar la carrera de Ciencias de Comunicación. Y entonces, mientras dejo de jugar, estudio todo esto, cumplo el año, voy a la federación, en paz descanse, el licenciado Jorge Romo me dice, ya la hiciste, ya la hiciste, tocayo. Porque él me la había recibido la solicitud y al año 18 meses llegó y dice, ya la hiciste, ahora recupera tu forma y adelante. Pero ya no hubo tantas chances de recuperar la forma ni de fichar bien, ¿no? Como se le dice. Me llamó la UDG, estaba yo en la UDG con el ingeniero Javier de la Torre, me iban a fichar, ya no sé qué pasó, que el último día se arrepintieron. Esa es una anécdota que tengo por ahí, que no voy a hablar de eso, pero sé quién fue. Entonces, hablaron mal de mí, bla, 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 pero ya me habían mandado a fichar. Me regresó a México y me vuelve a llamar de la torre. ¿Ya tienes tu carta? Sí, ya tengo mi carta. Ah, pues vente, porque ya estaba la golpe, porque a raíz de mi lesión habían traído a Ricardo. Tú fuiste el culpable para que me diera la vuelta. Para bien o para mal, eso ustedes lo deciden. Pero debido a que me lastimé y como había dinero, el licenciado Farel quería un cuadro competitivo. Entonces, trajeron a Ricardo a la volte. ¿Cuándo se retira a Jorge Cruz? ¿Esta ya del plan? Ya de retirarme estuve con el Atlante todavía, pero por supuesto, pues era yo el suplente de la volte, ¿no? No, no lo pude quitar a él. Y dejo de jugar, decido terminar la carrera. Dejo otra vez el fútbol. Termino la carrera y en el 81, que estaba yo casi a la mitad de la carrera, me llama Zacatepec. Me habla Turcata. Entonces, me habla Zacatepec y con mi carta, pues sí, decidí vender mi carta a Zacatepec. Y entonces iba yo todos los días de México a Zacatepec y en la tarde a la universidad. Pero dije, no, no, esto no. Es un tránsito. No, 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 del frío a 40 grados que era entonces en Zacatepec. Dije, no, 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 esto no lo voy a aguantar. ¿Cuánto voy a aguantar? Sí, ¿no? Y llegaba yo todavía a la universidad de 4 a 9 de la noche. Llegaba a la casa a leer para estar al otro día y en el autobús y ir leyendo hasta Zacatepec. Y dije, no, no voy a aguantar. Entonces, decido ya retirarme en el 81, 1981. Pues Jorge, falta mucho que platicar contigo. Está pendiente la situación y la incursión en los medios de comunicación, siendo comentarista para Televisa. Y este proceso de investigación que tienes con respecto a la cuna del fútbol mexicano, que ya no da tiempo platicar en este instante, pero que ha causado mucha tentación y mucha curiosidad de cómo se ha generado. Jorge, te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí en Voz Deportiva de Radio Televisión de Veracruz, aquí en TV Más. Y está pendiente de una segunda plática con Jorge Cruz Teista. Con ese proceso de los medios de comunicación y la investigación deportiva. Pues gracias a todos ustedes y un gustazo haber estado aquí. Permíteme, Jorge, entregarte nuestra medalla de TV Más. Espero que la guardes, al igual que el triunfo con el Toluca. Gracias, gracias. La guardaré con mucho cariño. Que la conserves y somos amigos y me da muchísimo gusto platicar contigo. Igualmente, Ariel, ya sabes, estamos a la orden. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Voz Deportiva en Radio Televisión de Veracruz. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!